Las flexiones Spiderman son fantásticas para estimular muchos músculos diferentes y para hacer un trabajo unilateral específico de hombros y pecho. Es una flexión asimétrica, trabajamos más un lado del cuerpo que el otro. Consiste en ir reptando a la manera del famoso superhéroe, al mismo tiempo que flexionamos un brazo, apoyamos nuestro peso, avanzamos la rodilla contraria. Repetimos alternando el ciclo mientras avanzamos por el suelo. Una buena distancia serían unos 10 metros. Si quieres variar el estímulo puedes hacer el ejercicio avanzando hacia atrás.